Hola a todos, si quieres tener éxito en esta carrera, te invito a que formes parte de nuestra familia. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas. Yo soy Vortex, ¿y tú? Eres un regalto nuevo, te invito a que seas parte de nuestro Team Vortex. Encontrarás entrenamiento constante para tu crecimiento profesional. Yo soy Vortex, ¿y tú? El mejor equipo de trabajo, los mejores managers, la mejor ubicación. Tenemos todo concentrado en el mismo sitio, para el préstamo, para la hipoteca, para todo lo que usted necesite, está en el mismo sitio. O sea que vénganse, he pasado por muchos sitios, ese es el mejor. Hola amigos, hago parte de la familia Vortex por ser un equipo de liderazgo y ayuda para nuestro crecimiento. Yo soy Vortex, ¿y tú? Yo soy Vortex porque es un equipo con experiencia, tenacidad, entrenamiento y fortaleza. Te invito a que seas parte del Team Vortex. Yo soy Vortex, ¿y tú? Hola, soy Luz. Formo parte de la familia Vortex. Fortaleza, tenacidad y experiencia. Quiero que formes parte de la familia Vortex. Te invito. Me siento feliz de ser parte del Team Vortex por la experiencia y el apoyo de los brokers y sus aliados estratégicos. Ven, haga nuestra compañía. Yo soy Vortex, ¿y tú? Me gusta trabajar con Vortex Realty porque en realidad todos recibimos gran apoyo de los brokers, Lina y Giovanni. Y nos preparan cada semana. Estamos recibiendo training y, bueno, recibimos todo el apoyo. Y estoy muy contenta. Gracias por ver el video.